Música Amar es entregarse, olvidándose de sí Buscando lo que al otro pueda ser feliz Buscando lo que al otro pueda ser feliz Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener Para dar, dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Si amas como a ti mismo Y te entregas a los demás Verás que no hay egoísmo Que nos puedas superar Verás que no hay egoísmo Que nos puedas superar Qué lindo es vivir, para amar Qué grande es tener Para dar, dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Para dar alegría y felicidad Para dar alegría y felicidad